bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo no me pasé ah bueno mira decore espera luego me dice mira decore tampoco funciona porque no me modo de carga ha pasado no me caigo ahí es que se cae a ver como caro por tanto en tira yo un poquito un poquito espera espera aguanta aguanta déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí ok aquí está la otra llave fuimos puzles puzles más puzles más puzles venga a lo mejor en baja incluso puede ser que vaya en mi 24 en mi 24 por loco por loco por algo no sé ya está puesta ay estos puzles me tienen hasta las pelotas y que el juego que él quiere jugar Ratchet & Clank no es Ratchet & Clank si ese yo lo voy a de cagar para jugarlo porque como ese juego reclusivo de PlayStation ya no de pronto Shown le va de sobra y la RAM tiene 8 GB de RAM o sea que en minimal de TNP pero su gráfico es como que no es más potente ay 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 vamos al Naruto nos vamos a joder jaja tira por mí creo que al toro le da igual Cody perdómalo no hay que ver dentro is hay una doy cuando es un esquiva ahahahah 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 el accidente es toro buen torrito en torrito en ha vinto hay que saber que chocas contra eso dale dale parece que esa placa de piedra podría hacerle la ayuda a invertir esquívalo a dios oooh cuidado oooh es que me engaña el corre 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 el toro bravo hay que ponerle a este no ay ay pero este toro ay no 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 se están pasando con el caballo este con el caballo este y venga ca hay que construye huye ay ay este maldito caballo jajaja me tienen cansado el todo jejeje no me deja hablar de Como ven- Se ha vuelto loco Haga un tigre, mira Se ha vuelto loco Hayo va assuming está tocado hay que poner un clon en el otro lado esperate, esperate, toque ahí en el otro lado, ahi no ahi no, ni en el centro si, eso madre mía ahí viene el toro pa acá el toro, el toro al piano i no me causes historia ah, espera pero torito pero torito porque éste es toro ah, no entiendo pero es que no se como equivalo en nada o que para que hay como que haga un no lo puedo bueno este toro me tiene con la pelota llena ya el toro es mierda pero el toro de mierda pero no se como equivalo este toro no tiene con la pelota llena pero no se que es lo que hay que hacer aquí con este toro pero espérate creo que tengo ni idea déjame poner el clon en esta esquina yo es para engañarlo a el control ya control ya si ya yo se como es deje el clon allá tu tiene que construir aquí hay aquí de nuevo ah vale cuando el venga me lo engaño se cayó verlo ahí ay 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 ahora parece muy enfadado está dando una palita voy voy aca ah vale este quinte yo te voy a dando un poco esper Yao está guapo por fin ha caído ay yo estoy muerto en la risa bro estoy agotada pero mejor no pararnos Dale RB para monterio RB Arriba RB, RB ¿Y ahora? Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Aquí voy Ok Otra vez hacia arriba Ok ¿Pues dónde? Tengo que subirme Ahí subes Hay un reloj en medio Sí Ah, me tienes que soltar al otro El otro El otro El otro, para allá, el reloj no Aquí, en el hoyo Sí, ahí, ahí, el otro Ooooo ¿Lo viste? Uy, está bien Otra vez con el reloj Tengo Yo creo que hay que topar el reloj, sí Sí Hay que topar el reloj Hay que devolverlos hacia atrás Otra vez Espera, espera Oh Agua ¿Ve? 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 Espera Quédate ahí Voy a hacer una cosa A ver si bajan 10 No debería Me ha tumbado No debería Yo creo que hay que Hay que toparle a ese reloj Que está en el medio Como darle un golpe No sé cómo Tiene que saltar al otro lado A la puerta Porque el reloj no sepa que sigue La verdad Yo creo que es para saltar al otro lado No sepa que porque el salta y... Pues donde está abierto no se puede pasar por allá, ¿no? Si, creo que si se puede Lo que pasa es que hay que impulsarse bien Y acabó Y acabó Y acabó Mira que sí Y al final Tiene que pegar el salto Ahí está Pero me llega Oh, sí Estoy acá ¡Uh! No ¡Ah! ¡Husla eso! Kody Ahora si tiene que engancharte ¡Eh! ¡Rubete! ¡Ua! ¡Que dice! ¡Ah! ¡Como no! ¡Bajo duro! ¡Oh! ¡Oh! Hay que tener... Cuidado con eso ¡Eh! Y yo moviendo para atrás, ¿no? Sí, sí. Ah, ahí está. Subir. Ahora, déjame ver. Tengo que buscar la forma de que tú subas por aquí, ¿no es cierto? Ah, tengo que empujar esto. Cuidado. Ahí va. ¿Se ha caído? Te lo dejo para subir, ¿no? ¡Ay! Y se ha caído Naruto. Tú tenías que venir aquí donde yo estoy, entonces yo dejar un clon de aquel lado y logro cruzar. Vale. Ok, tú te quedas ahí. Espera que yo cruza, déjame dejar un clon aquí. Entonces allá voy, luego tú cruzas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Bimba! ¡Una carrera! ¿Quién llegó primero? ¡Yuhi! ¡Yuhi! Terapia de parejos. Terapia de parejos. Entonces, ¿qué creo que...? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ay, ya! Tenemos que brincar. ¡Salta mejor, Cody! Tiene que brincar. ¡Uff! ¡No te da plata! ¡No te da plata! ¡No te da plata! ¡Buah! ¡Cuidado! 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 ¡Ah, por... no, yo lo hago fácil, mira. ¡Uhoho! ¡Uhoho! ¡Ah, por! ¡Ah, este reloj me... ¡Ay! ¡Buah, no! No, 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 no! ¡Oh! Hay que tener buenos reflejos. Vamos, vamos Vamos, vamos, que estoy cansado de ustedes dos, reloj Vamos, ya agárralo, ya agárralo, que estoy cansado Hay relojito, ustedes quieren que me van a pillar a mí Vengan Hay relojito Lo logramos Lo logramos, madre mía, lo logramos Ya era hora Uy, ya estaba cansado, tío Hay que tener cuidado, hay que abnicar hacia allá No sé a dónde Ok No Me caí No sé a dónde ¡Vamos! 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 ¡Venga, tío! ¡Oh, adelante! Perdimos tiempo, pero adelantamos ¡Hala! ¡Oh! ¿Y qué fue eso? ¡No quiero saberlo! ¡Solo quiero salir! ¿Qué fue eso, tío? ¡Ya es tarde para eso! ¡Un águila! ¡Ay, ay, ay! ¡No me da que hay un versus acá! ¡Ay, no puede ser! ¡Aaah! 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 ¡Has entrado en su unido! ¡No lo pierdas de vista! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuidado, tío! ¡Va a romper el vidrio! ¡Cuidado con la sombra! ¡La sombra! ¡La sombra! ¡La sombra! ¡La sombra! ¡Que me da algo! ¡Aaah! ¡Atento a la sombra, tío! ¡Muévete! ¡Va a romper todo! ¡Ay, tío! ¡Cuidado! ¡Echate! ¡Habrá que moverse! ¡No queremos hacerte daño! ¿Y ahora? ¡Aah! ¡Cuidado! ¡Nos agarraron! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nos agarraron! ¡Kodi, aca! ¡Papá! ¿Qué quieres que haga? ¡No sé lo que sea! ¡Usa el tiempo! ¡Ya lo tengo! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papáro de verga! ¡Gracias! ¡Ahí vamos! Tenemos que caerle atrás la figura ¡Ahí sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Mmm! Eso como que no me... Continuando! Yo espero que no tengamos que hacer más nada aquí arriba ¡Aaah! ¡Oh! ¡Es eso! ¡Oh, Kodi4! ¡Oh! ¿Qué dijo? ¡Oh! ¡Tiene que moverte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que aguantar! ¡Oh! uuuh 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 cuidado tiempo, cuidado uuuh 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 cuidado tío cuidado a lo mejor esto es la salida una muerte rápida claro ah no puedo no puedo uuuh ya no veo la salida uuuh estoy pensando piensa más rápido por favor uuuh jeje cuidado nos van a romper en los pedazos nos van a romper en pedazos jeje detuviste el tiempo fuiste tu que detuviste el tiempo y que paso aquí oh no no keo que la torre del reloj nos esta tomando al pelo ay 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 te vi ahora cuidado ah hay que quitarse cuidado arriba cuidado arriba uuuh uuuh ah hay que hay que hacer que 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 explote los relojes rompe todos los relojes para que podamos salir ok falta vamos hacia aquí falta uno falta uno la ultima ya está ya está todo bien este este lo me tiene loco ya que épico ni 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 hollywood tiene ese efecto de presión no 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 devuelven coady estas bien eres tu si estoy haciendo todo lo que puedo pero no se cuanto tiempo mas aguantare vale voy a pasar hasta el paradón del reloj venga corre ahi voy 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 hacia donde ahora ok al frente hacia arriba creo ah para allá para allá y así llega ahi estamos vale aquí ahi ahi darte la monta ahi derecha o izquierda ah derecha izquierda atrás ahi ahi por ahi yo estaba ahi hasta ahora mismo salta salta ahora a donde espera tenemos que ir para allá vale ve para allá anda me siento me siento me siento aquí 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 en este aquí aquí en este hacia 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 donde oh para 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 dale a subir ahora وت sympa fuera det ah para acá espera ¡SCORRE MEY! ESTO SE PONE DIFÍCIL! Ho Анд ¡Ya casi llego! No, no. Ok, pues. Ok, aquí. A ver. Ok, a ver, a ver. Ok, a ver. Saltamos a este. Bien. ¡Oh! Es bárbaro. ¿Mei? ¡Kody! ¡Vamos! ¿Ahora cómo tú llegarías ahí? A tú mismo, sí. ¡Bárrelo! ¡Uy! ¡Por ese al lado! ¡La torre se desmorona! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Pero qué explosión! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Es un acto diferente! ¡Yo también! ¡No estoy harta de ti, Reloj! ¡Sí! ¡Vamos allá, May! ¡No! ¡El tiempo! estoy cansado de tantos puzles mire ese desgraciado ese maldito libro no tengo odio el libro la niña se va a dar cuenta mamá funciona el reloj de cuco vuelve a funcionar si es supera que están adentro ella lo va a colocar donde va mamá se pondrá contenta le gusta que todo esté a su hora nosotros estamos en transe naruto todavía vamos a ver no me diga con este tipo otra vez ese pelotudo a ver a donde nos mandaron ahora a la nieve si fuera pues me lo censuro si vamos a mirarlo nos calentaremos si a ver a que se pasa 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 no puedo pasar espera espera me recuerdas como funcionan estos imanes los valores distintos se atraen mismo color se repelen no puedo pasar no puedo pasar espera que voy a abrirte esta espera déjame entrar voy a abrirte esta a ver si puedo abrir este la de la izquierda el otro el otro el azul es tuyo que se pasa si ya suelta ojalá tu víase una chaqueta uuuh que chulíe venga vamo y ahora jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja dale el azul el azul espérate tengo que oookey uiii el rojo Colores distintos se traen, mismo color se repelen, facilísimo Tú tiene que hablar este ¿Cómo vas tú, tío? Te acercó a hierro, madre mía Te acercó a hierro Mal equivocado Te ahogaste ahí Y el revien no se puede mover, ah, tengo que ver Va a poder pasar aquí Engánchate, engánchate No, 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 no Ahora tengo que mover, ¿no? Desde aquí Ok Venga Oh, espera, espera, espera No 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 llegas Vamos Están muy bien Ahí El azul Vamos, también Oh Tú lo empujas y yo lo arrastro Tú lo empujas y yo lo arrastro Creo que esto tienes que tirar tú ¿Entiendes? Adel, tú, sí Colores la trae y Colores diferente se repella No Espérate El azul Sí, porque dice que con todo lo contrario se repellen Bueno, pasa Uh, qué chulada, tío Me encanta esta nieve Oh, mira, una sierra Uh, ok ¿Recuerdas la primera Navidad con Rose? ¿Dices cuando se agotaron los árboles de Navidad? Sí ¿Y cuando nos metimos en el bosque y cortamos uno nosotros? Pensaba que nos iban a pillar seguro No Pebo Me di cuenta Ahora empujo y yo Empujo, 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 que arayo Bien Buena Los leñadores ¿Cómo estas cosas parecen diferentes? ¿Cómo estas cosas parecen diferentes? El rojo que está más cerca ¡Wow! ¡Qué increíble! Si atrae tan fuerte también debe de funcionar a la inversa Pero espérate, entonces yo lo doy aquí y me subo para arriba Deslizarse Ah, yo no puedo subir el Tusi Sí, pero no sé qué tengo que hacer ¿Qué? Donde arriba ¿Carta para arriba? Un regalo de lo que tengo que hacer Ah mira, guillado. ¿Qué viste? Tengo que sacar tu. Ven, ven. Ah ok, si, si, si. Tengo que sacar tu. Haga algo más. Más para atrás. Más para atrás. Ahí, 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 ahí. Justamente ahí. Y yo hago así. ¿Dónde? Te catapulto. Ya lo yo aquí. Tendré que dar mi arco ahí. Ahí tiene que haber arco para... Ah mira. Yo estoy empujando. ¿Qué pasó? Esperad. No llego. Hay que empujar con más fuerza. Salta, 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 salta. Oh, no llego. A ver, dejame que llegue yo. Oh. Ya porque, nada más me... Hasta ahí nada más le puedo dar. Bueno, los ojos pueden atraer. Ahora sí. Entonces acá. Siempre contrario. Ah, no, espérate. Yo estoy en el rojo para impulsarme hacia arriba. No, no quiero esto. Ah, en el mismo para saltar hacia arriba. No. El mismo rojo, el mismo rojo, el rojo. El rojo, tío. No, el azul no. Ah, el rojo. Ahí. Sí. Vamos para allá. Ya en aquí. A ver. Yo no puedo pasar. Espera, va. Ah, que puedo cambiar. Espera. Cámbialo. Al rojo. Bien. Simba. Ahora. Y este. ¿Cómo te lo posaría? Espera. Mi bala. No llego. Sí. Ah, no, tendrá que ser del mismo color. Va a salir volando. Pues sí. Tengo que subir yo. Y ahora. Aquí ya. Azul. Vamos a ver. Aquí ya con azul. Pero no sé. No puedo porque. Tienes que subir. Vale, entiendo. Tienes que subir tú. Tienes que subir tú. Para ir a subir un casete. Ok. Venga. Ahí voy. A ver, a ver. Hay algo azul. ¿Dónde está el? Ah, ok, ok. Vale, ahora. Pongo, subo yo. A ver. Ah, vale, se da la vuelta. Vale, vale. Subo yo, ahora. Sí, porque el tuyo se queda fijo. El rojo. Entonces. Doblar hacia allá. Uno, 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 uno. Uuuuh. Sí, mi nieto. Vale, enero. Nooo Mira hacia atrás, uah que verga ¿Me quedaste ahí? Se cachó Mamá, ¿qué? ¿Qué quieres? Pensé que se había ido el internet Un team y veinte Un team y veinte Un team y veinte y cuatro Salta, venga, a ver, a ver Venga Espérate Terminamos Vamos a ver Tocados Tocados Tu Mira, ¡Code! ¡Una cabaña! ¡Oh, bien! ¡Un refugio! Sube, sube para otra lado no el mismo color se repel en los distintos se atrae el azul no, tienes que dar al revés ¿Dale, no? ¿A al revés? ay no entiendo ooooh espera espera mismo color se atraen ahora al 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 se atrae suéltalo a ver una cosa no que paso oye dale tu espera y si le puedo le puedo dar desde aquí dale tu a que pase no no funciona no 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 aunque deja ver si funciona bien y si hago así y de vez de ir para allá hago así o no no se lo voy a hacer la verdad no y si me pongo ah ya ya lo he hecho ya se lo he hecho ostia como como que pongo y lo hago oi no no se pone ahí voy a empujar a ver que más no hay que hacer aquí pernucho que tengo que hacer no la da pernucho tu trata de alarlo hacia atrás así sin soltarlo ala no funciona porque y y si hay que soltarlo cuando tu lo ves no no si tu pudieras alarlo sin soltarlo se puede si voy a hacer lo de aquí no se puede no se puede es la única manera de hacerlo la única manera de poner el saldo la única manera de poner el saldo de hacer esto lo pasa es que esos los atraves tengo que ir yo tengo que estar aquí yo donde estas tu para atraerlo y eso no se como hacerlo oye alar el tuyo el rojo desame ver es que no me sazca el de uuuuuu esperate déjame ver una cosa no es que no no puedo alarlo eh Y esto es el problema, que no puedo pasar Entonces tengo... Y... Y si la haces de aquí Si la haces de aquí Que no funciona Aquí me confío No No, no llega No, no llega No, al azul no, al rojo Muevelo más para allá Al revés No llega No hace nada No llega No es por aquí que hay que ir A ver si se empujó hasta un clip de otro lado No es por aquí que hay que ir Bueno, no es lo que pasa ¡Suscríbete al canal! No se quita ¿Cómo hacemos esto tío? Tú puedes hablar hacia atrás Así es ¡Puedes llegar al otro lado! No No puedo ir Un poco nadie Sí Es igual No se puede Yo creo que sería Eres tú que tiene que jalarlo eso Sí, pero tengo que moverlo Yo al otro ¿Y cómo lo hago? Es que no hay ningún enganche Ni nada Y no puedes ponerte aquí Aquí donde estoy yo Y darle Donde estoy yo Mira si puedes salir No No Esto no llega ahí Hostia Tengo que estar yo ahí Y alguna manera hay que mover el puente Mira si puedes saltar a otro lado A algún lado o algo Jugarlo Jugarlo Para, 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 para Y si tú le das ahora ahí ¡Ah! Espérate Dale tú ahora Dale tú ahí ahí Donde estás tú Dale Ya le di Dale, dale Dale, dale 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 No comió ese chingo Esto me suena mucho Es la idea Si bien me suena a mi Es la cabaña en la que estuvimos Si, si es verdad Ay yo quiero terminar tan cubreada Eh oye Mira lo que hay aquí Nuestros viejos patines Póntelos Desde que estuvimos aquí no hemos vuelto a patinar ¿La tienes que ahí está, tío? Me encanta patinar sobre hielo Lo echaba mucho de menos En otra vida habré sido profesional del hockey ¿Eh? Este hielo está muy bien Si le puchas la equiparía a veces ¡Sí! ¡Y todavía se me da bien! ¡Tendríamos que hacer esto mal! ¡Desde luego! Yo nunca iba a patinar Hostia, tío ¡Tendríamos! ¡Tendríamos! Aquí vamos a... A ver, yo pongo este aquí Y yo pongo el otro Ahí está subiendo Cody ¿Te acuerdas de este pueblo? Pues claro, aquí pasamos Dijo que había que tocar las campanas Tocar las campanas para romper el hielo ¿Ah, sí? ¿Cómo se le ocurren estas cosas? Venga, hagámoslo por el pueblo Hagámoslo por el pueblo No, es que veo algo Ahora, ¿qué será? No, tengo que darle yo Tengo que darle yo Anda, subí, corre Ahora, ¿qué? ¿Tienes que soltarlo? Para yo subir Tienes que irlo subiendo Ah, vale Como hicimos ahorita en el reloj ¿Tienes que soltarlo? Tienes que soltarlo Para yo subir Tienes que irlo subiendo Mientras yo... Tienes que subir Tienes que subirla a la roca Ah, yo tengo que subir No, eso fue muy grande Espera, espera No puedo que a poco Sí Acabo, ¿eh? Va subiendo Espera Espera, la tendimita y ya No, espera No, espera No, espera Dale, sube, sube, sube Subo, sube Subo, sube Subo, otra vez Uy, no No, faltó un poco Ok, me engancho Subo 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 Allá vamos Ahí Dale Dale ¿Cómo tengo que darle? Estirale para arriba y dale Suelta Suelta, suelta 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 Ahí 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 Ay 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 ¿Qué? ¿Qué? Estamos bien. ¡El dulce sonido del éxito! ¡Bien por nosotros! ¡Lo hemos hecho bien! ¡La puerta! ¡Ah! Ahora el pueblo está como lo... ¡Cinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Sí, es mucha gente! ¡Y divertido! ¡No podemos despertarnos! ¡Tres campanarios! ¡Elegimos uno y empezamos! Ok... ¿A cuál vamos, tío? ¿El que está más cerca? Sí ¡Uh! 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 Eh... Vamos a ver que está más cerca. ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Estamos bien vamos a jugar este juego! ¡Vaya! ¡Y hay maquinario de la buena! ¡Sí! ¡He visto el campanario arriba! ¡Eh! ¡Mira! ¡La rueda grande se mueve! ¡No! ¡Está que... Seguila moviendo! ¡Enganchaste ahí! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Y luego de¡! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Ahora... ¡Espérate que tiene que moverte al mismo tiempo con la rueda! ¿Entiendes lo que digo? Si, si, si. Ya, ya. Prepárate, ¿vale? Dale. Muévete, muévete. Dale, vale. Muévete, muévete al mismo tiempo. No tan deprisa porque si no te caes. Venga, vamos. Aquí hay otra rueda. Ah, me toca a mi. Ven conmigo, Cody. Tengo que coger el azul. Ok, ahora. Voy a subir. Dale, dale. Me he caído. Espérate, espérate. El azul otra vez. Si. Ok, bravo. Tengo que darle de paso. Ahí. Ahí. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Espérate. Sí. limba ok ahora sí ahora hacia aquí te subo no soy yo soy yo soy yo subete tú muy bien ok perfecto qué chiquita ¿cuántas visitas acumuló en el último vídeo? sí muchas visitas 358 ¿cómo subimos ahí? hay que mover algo ¿y esto? hay que subir por ahí arriba otra vez creo que me voy a llevar muy bien con este cañón pero aquí hay una vena roja pero aquí hay una vena roja déjame ver pero tiene que ponerlo alto déjame ver déjame ver no 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 ¿se queda ahí? está muy alto sí pero ¿cómo...? que rebala a ver ¿y cómo lo hacemos aquí? si no llega ¿y si lo pongo aquí? no es que me queda muy alto gracias algo hay que hacer tengo que quedarme pegado y que tú disparé otra ah vale entonces sí espérate dame dame tú lo posible dispara otra espérate por acá vale y ahora ah espérate por acá tengo que volar hacia allá tengo que volar hacia allá ahora hay que hacer lo mismo aquí mente al lado vamos a ver donde llegue no casi ahí voy no llega ¿verdad? espérate no no hay que hacer espérate 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 para acá hay que llegar ¿no? sí si ok ya esta ya esta antes que muevo la campana suelta hay suelta venga hay unos pajaritos voladores si mira jajaja voy? a ver ahora tenemos que ir a la otra torre que esta allá lejos mira me pueden caer vende en este sitio no hay una grúa aquí voy un montón de bolas de nieve jajaja a ver si aún tengo puntería ok, se tiene que ponerlo aquí para yo subir por aquí se pueden mover se pueden mover hay que moverlo tu ah soy yo si tengo que hacerlo yo no espérate espérate en el otro lado ha visto que hay otro lado ah en la tabla pégate y entonces tu subes y te engancha la vaina de arriba uy me he caído otra vez otra vez vamos ahora me engancho ah ahora lo muevo hacia arriba hay que te rebala no puede fallar vale ahora te subes en la cosa de arriba en el vaina rojo ah vale ah pero espera espérate pero no te impulsa no te impulsa todavía no jajaja no te impulsa déjame moverte espérate entonces aquí ahí tu te impulsa ahora espérate me dice cuando estés derecho ahí ahora ya vale fácil es para acá hay que ir vale vámonos wujuu vámonos vámonos ok a por ir por aquí hay que entrar aquí en esta esfera vale vamos a ver hasta uno no va a llevar uuuu salimos de aquí Efe Valoran me decepciona me dicen aquí la gente que decepciona ¿porque? porque querían que le pusieran Valoran pero no no pero bien hecho Cody ustedes saben que Naruto y yo los sábados jugamos insta y tu si los dos jugamos los sábados pero he elegido ellos el Valoran pero bueno me da pena poner ellos así vuelven los dos no 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 una que encienda el directo me puedo dar el Valoran pero eso ya no viene seguro hey y esta fiesta que tienen aquí oh es verdad no es fiestuilla vamos lo que hay aquí ¡Es una fiesta! ¡Eh! ¡Le he quitado la gorra! ¡No! ¡Este me sienta bien! He puesto un sombrero ¡Eh! ¡Solo voy a coger este prestado! ¡No! ¡Este me queda bien! ¡Vamos! ¡Hija! ¡No! Este juego se ve bien en el 1080p ¿Tú lo jugaste en el 1080p? Lo jugaba en el 4K ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que darle más rápido ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Bueno, competencia de Naruto en el juego de Hoki España Duen primero ¡Y creme! Nos ha pasado a la delantera ¡Vamos doblando la curva! ¡Vamos! 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 ¡Por acá! ¡Vamos! Cuidao, tío ¡No vas a ganar, tío! ¡No vas a ganar... ¡No vas a ganar, nooo! ¡Váxame! ¡Sí, Gallana! ¡No vas a ganar, tío! ¡Sí, Gallana! ¡Adiós! no no ya ya no quiero jugar este juego Moby Dick referencia Moby Dick turbo 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 wow wow mira por una carbonera venga esto es increíble creo que voy a vomitar venga hola que divertido cuánto queda el fuego, por lo menos una hora no quiere que te diga mi link si y... vamos a otro me sé el libro del capuño el que no tiene a nosotros cogiendo lucha a donde fue que dijo que hay que ir arriba habrá que saltar no, al agua uuuu se puede pasar a nadar, a nadar hacia arriba puedo respirar somos muñecos Cody respiramos perfectamente bueno por aquí hay que seguir creo ¡Alma! nunca había bajado tanto! aquí vas a todo si, yo creo si debería de andar cerca no sé cómo nos va a ayudar a llegar a la gente si por ahí no se pasa no por acá si tú por arriba ahora da a revés y entra a otro lado aquí vamos aquí vamos ahí abajo ok hay que abrir el rojo arriba me ha dicho el rojo espérate ok, si ya lo vi vale, dale ábreme ahí te abro no 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 creo que tienes que hacer algo aquí y vos vaso que será si suelta se queda encerrado a ver si tengo que hacer algo por aquí ah, espérate, espérate aquí hay un imán aquí hay un imán gira, gira ah al otro lado ahí ahí un poco más para abajo 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 bien para abajo así y ahora gira ahí voy 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 oh no ahí vale ah me voy a girar para allá me voy a girar regiro oh pero no llega más no me deja ah darle la vuelta darle la vuelta gira girar hacia arriba entonces por aquí si aquí vale ya 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 está ahora ya está ya está pero espérate esa cosa tiene algo debajo sí otra pasadera otra pasadera Frank y como se voltea eso mmm Déjame una cosa Ok, esa parte hay que voltearla Para llegar hasta ahí Ay, déjalo ahí Un poco más para abajo, más para abajo Ve para abajo, ve para abajo Ahora sí Gíralo más para allá Para que pueda yo pasar Vale, vale, vale Ahí, ahora muevo lo para arriba Ahí justamente, gira un poco más Ahí está Llegué Ahí va Tiene que darle el botón El botón Falta Ese líquido va a llegar a Asia Tenemos que abrir más de eso ¿Verdad? Bueno, voy para allá ¿Dónde está el botón? No puede ser sencillo Tiene que haber tres de eso Tres Son dos Ahora no, fueron dos Síguete vería, vamos a seguir hasta aquí abajo Vamos a ver qué hay por aquí abajo Vamos a ver qué hay por aquí abajo Vamos a ver qué hay por aquí abajo Vamos a ver esto ¿Qué es? Es una... ¡He encontrado una llave! ¡Ayúdame, veis! ¡Ayúdame, veis! ¡Ah! Esa llave hay que asegurar los tornillos Los tornillos No quiero estar caminando para frente, ¡ah! Gracias por ver el video.